¡Hey! Si alguna vez se preguntaron cómo sería que un robot diseñe su próxima campaña de publicidad, pero que además le mete ese toque sarcástico y ese sentido de humor de Deadpool que a todos nos encanta, pues vamos a averiguarlo equipo, vamos a jugar con ChatGPT. Si bien hoy nos vamos a divertir con esta herramienta, el mensaje con el que quiero que se queden es que vean la certeza con la que ChatGPT puede producir sus próximos textos. Y por eso voy a estarle subiendo tutoriales de cómo crear campañas en Google Ads, en Facebook Ads, utilizando ChatGPT, cómo crear el contenido de su página web, cómo diseñar parrillas de contenido para redes sociales para que se apoyen de la tecnología y ahorren horas de trabajo. ¿Qué pasó equipo? ¿Cómo están? Yo soy Manu Martínez, el experto aquí en recurrir en temas de marketing digital, desarrollo web y ventas. Y el video de hoy va a estar buenísimo, quédense hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos comerciales, divirtiéndonos un poco con ChatGPT, pero para que vean la certeza que tiene este robot al momento de crear contenido. Y vamos a crear ya de una manera más seria, rapidísimo, el texto de este primer pantallazo de nuestra landing page que nos genera más de 10 mil dólares en venta. Ahora, este texto lo hice yo. Vamos a ver la propuesta que nos hace ChatGPT para que vean la certeza con la que pueden empezar a generar su estrategia de contenidos utilizando este chico malo ChatGPT. Si son nuevos aquí en el canal, suscríbanse. Toda la semana saco contenidos de este estilo para que ustedes se vuelvan a unos profesionales en marketing digital y desarrollo web. Regálenme comentarios, trato de responderlos todos, échenle un vistazo, ahí se han generado buenos debates con la comunidad. Entonces, equipo importantísimo. No dejemos que la inteligencia artificial lo haga todo por nosotros, porque así como he sacado tutoriales de Mid Journey, eso lo agarro como punto de partida en diseño para crear una página, pues digamos, de alguna manera original, ¿vale? Misma cosa con ChatGPT. Les va a diseñar unos contenidos que les van a volar los sesos, pero ustedes tienen que darle las instrucciones correctas. Tienen que, pues, hacer algo de corrección de estilo también. No dejen que los robots hagan todo por nosotros, porque si no en 50 años nos vamos a volver unos vegetales. Imagínense, hay rumba limpia y trapea. Siri, toma mis llamadas. Alexa, apaga las luces. ¿Qué sigue después? Robot, cárgame al baño y límpiame. Creo que ya entendieron el punto. Pero bueno, basta de la clase de sociología. Lo que les trato de decir es apoyémonos de estas herramientas. No dependan al 100%. Entonces, ahora sí, equipo, vámonos a brincarnos a ChatGPT para explotar este robot para nuestros fines publicitarios. Entonces, lo que vamos a hacer como número uno, vamos a crear un comercial para una campaña de abogados que ofrece divorcios, ¿va? Entonces, le vamos a decir que además le meta sarcasmo, chistes al estilo de Deadpool. Entonces, vamos a empezar a escribir. Escribe un comercial breve para venta de servicios de divorcios. Incluye un chiste muy sarcástico y resalta la frase que es mejor vivir solo que mal acompañado. Coma, redáctalo con el sentido de humor de Deadpool. Listo, equipo. Entonces, importante. Bueno, vamos a darle enter para darle tiempo para pensar. Importante. Aquí ustedes tienen que ser asertivos. Díganle qué quieren, cómo lo quieren, con qué características, inclusive con qué longitud. Entonces, vamos a darle un segundo a que piense. Antes les hago una nota importante. ChatGPT ya tiene una saturación masiva, equipo. Entonces, si ustedes entran y no les carga la plataforma, no se preocupen. No son los únicos. A mí me sucede por lo menos unas dos o tres veces al día. Va, y ya está tardando un poquito más en procesar todo. Pero ahí está. ¿Estás cansado de fingir que estás feliz en un matrimonio que en realidad es una pesadilla? No te preocupes. Aquí en Divorcios Deadpool te ayudamos a cortar el cordón con el estilo y sarcasmo. ¿Por qué? ¿Sabes qué es peor que un matrimonio infeliz? Nada. Porque es mejor vivir solo que mal acompañado. Así que deja de fingir. Y consigue tu divorcio con nosotros. No más drama. No más mentiras. Solo libertad. Y un montón de chistes sarcásticos para hacerte reír mientras te liberas. Esto es una locura. Contáctanos ahora. O sea, esta es una belleza. Cumple con mis expectativas, equipo. Déjenme un comentario. Vamos a ver. ¿Es corto? Sí. ¿Habla claramente de divorcios? Sí. Aquí hay una frase que me hizo reír bastante. Te ayudamos a cortar el cordón con estilo y sarcasmo. Porque ¿sabes qué es peor que un matrimonio infeliz? Nada. Pensé que me iba a dar opciones o me iba a decir alguna otra cosa. Y este es una locura. Este muchacho creo que le dio al clavo. Entonces, ahí está. Ejemplo número uno. ¿Qué nos vamos a llevar de aprendizaje aquí? Sean asertivos. ¿Qué es lo que quieren? Entonces, cumple con todas las características. Es corto. Trae sarcasmo. Habla. O sea, trae el estilo de humor de Deadpool. Y evidentemente, pues aquí ya nada más es una buena base para afinarlo. Y tener un comercial. O lo que podría ser un comercial final. Para TikTok o un comercial corto de un minuto. ¿Va? Ahora, ejemplo número dos. Vamos a decirle, ahora redacta un comercial breve de venta de paquetes vacacionales en la playa. Incluye un par de chistes. Genera. Genera. Sentido de urgencia de compra. ¿Y qué más le vamos a decir? Genera sentido de urgencia de compra. Menciona que es mejor ir a la playa sobre otros lugares. Y aquí vamos. Bueno, redáctalo con el sarcasmo y el humor de Deadpool. ¡Va! Listo equipo. Vamos a ver qué nos arroja ahora este perrazo de chat GPT. Entonces igual, vamos a darle un segundo en lo que piensa. Y veamos el resultado. Déjenme un comentario. Reitero equipo, aquí nos estamos divirtiendo. Más adelante les voy a subir campañas de cómo diseñar campañas para Google Ads, Facebook Ads. Contenido para su página web, notas de blog y realmente que se apoyen para crear su estrategia de contenido antes de que chat GPT empiece a cobrar. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Estás harto de la monotonía de la ciudad. Seguro ahí está. Y necesitas un descanso en la playa. No busques más. Aquí en Vacaciones, Deadpool, te ofrecemos paquetes vacacionales en la playa que son mejores que cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué es peor que una playa llena de turistas? ¡Nada! Así que, ¿por qué conformarte con cualquier otro lugar aburrido cuando puedes venir con nosotros y disfrutar la playa como Dios manda? Además, te prometemos que habrá más chistes y sarcasmo que una conversación de comedias. Así que no pierdas más tiempo. Reserva ahora y comienza a disfrutar de unas vacaciones realmente divertidas. Me gustó más el primero. Creo que aquí le hizo falta. O sea, no me terminó de hacer reír. A ver, vamos a ponernos un poco más creativos. Escribe otro comercial breve de venta de vacaciones en la playa. Incluye un chiste muy sarcástico. Menciona que es mejor ir a la playa. Que quedarte en casa de tu suegra en vacaciones. Me va a matar mi suegra. La amo. Ya sabe mi suegra que yo sí la amo. Quedarte en casa. Porque además sigue mis videos. Entonces, no es personal. Ya sabe que la quiero. Escribe otro comercial breve de venta de vacaciones en la playa. Incluye un chiste muy sarcástico. Menciona que es mejor ir a la playa que quedarte en casa de tu suegra en vacaciones. Menciona lo relajante que sería estar en la playa. Playa y olvidarte del trabajo. Escribe, escribe todo. Escribe todo con el sentido de humor de Deadpool. El sentido de humor sarcástico. Ahí está equipo. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Y les voy compartiendo mi punto de vista sobre esto. Importante. O sea, para aquellos que dicen. No, pues es que la inteligencia artificial lo está haciendo todo. Y a dónde nos va a llevar. Recuerden. El robot no puede llegar a este punto. Si no sabemos exactamente qué decirle. Vamos a ver si nos arroja un mejor resultado. O sea, que el anterior. Que el primer comercial de la playa. Y si es así. Nos va a dar un mejor resultado. Porque aquí fui más puntual con lo que quiero. Yo le di las ideas base. Entonces. Ah, ya se saturó. Vamos. Vamos a guardar esto. Es lo que les digo equipo. Qué bueno que pasó aquí. A veces el servidor se satura. Simplemente denle un refresh. Qué bueno que lo copié. Y vamos a darle. Entonces vamos a darle unos segundos a que piensa. Y tengo buen feeling de todo esto. Vamos a ver qué nos arroja. Equipo recuerden. Díganme qué opinan de todo esto. Denme sugerencias de tutoriales que necesiten que diseñe. Voy a aprovechar y voy a crear una cuenta de Patreon. Donde va a estar. O más bien voy a diseñar contenido exclusivo para todos ustedes. Me voy a conectar una vez por semana. Y vamos a hacer un montón de cosas positivas con la comunidad. A ver. ¿Estás cansado de pasar tus vacaciones en casa de tu suegra? Rodeado de preguntas incómodas. Y de ser obligado a ver programas de televisión aburridos. Buenas noticias. Tenemos la solución perfecta para ti. Ven a la playa. Aquí puedes relajarte. Olvidarte del trabajo. Y escapar de todo lo que te agobia en la vida cotidiana. Además es mucho mejor que quedarse en casa de tu suegra. ¿O no? Olvida las interminables charlas sobre tus problemas de relación. Y diviértete con nosotros en la playa. ¿Qué dices? ¿Estás listo para hacer un upgrade a tus vacaciones? Y vivir como un verdadero héroe anti-aburrimiento. La broma sarcástica es hacer referencia a pasar vacaciones en casa de tu suegra. Como algo incómodo y aburrido. O sea, todavía el robot nos hizo una nota. Pota, no sé qué piensan equipo. A mí me gustó bastante. O sea, me hizo reír. No porque me haya sentido identificado. Guiño, guiño. No, no es cierto. Este, pero por la certeza. O sea, realmente. A mí me encanta esta herramienta, muchachos. Este, para terminar el tutorial. Vamos a crear algo más serio. Para que de igual manera vean la certeza de todo esto. Vamos a pedirle que nos redacte el contenido. Para este primer pantallazo de nuestra landing page. Les reitero, esta landing page nos genera 10 mil dólares en ventas. Simplemente esta landing page. Entonces, vamos a ver si logra chat GPT. Darnos una mano para enchularla. Vamos a darle gracias. Vamos a decirle gracias, perrazo. Vamos a ver cómo reacciona. Porque lo entiende todo. La otra vez le dije, gracias mi rey. Y me puso, fue un placer haberte ayudado. Entonces, ahorita le vamos a pedir otra cosa. Vamos a empezar a planear el comando. ¿Vale? Ahí está, ya está escribiendo. De nada, fue un placer ayudarte. O sea, yo creo que detecta la palabra clave gracias. Gracias, porque perrazo no creo que lo sepa identificar. Es algo que digo yo nada más. Eres un gran perrazo. Pero ahora sí, vámonos al último comando. A ver qué tan chulo es este loquillo de chat GPT. Ahora escribe un... Ah, no, ahí se me fue un acento. Escribe un párrafo para el hero de una landing page. ¿Qué es el hero? Es ese primer pantallazo. Técnicamente en diseño web, este primer pantallazo, esta primera sección es el hero. ¿Va? No es el banner, no es el banner principal. Es el hero. Ahora escribe un párrafo para el hero de una landing page. En donde menciones... Bueno, en donde vendas servicios de diseño web. Menciona que nuestro servicio web... Servicio de diseño web. Real... Como no, más bien menciona que nuestras páginas web... Que las páginas web que diseñamos... Realmente te... Le ayudan a nuestros clientes a conseguir más negocio. Haz una lista de diferenciadores en bullet points. Va para que nos lo dé diferenciadores. Ahí está. En bullet points. Para que nos dé niveles de lectura. Escribe un párrafo para el hero de una landing page. En donde vendas... Nuestros servicios de diseño web. Menciona que las páginas web que diseñamos realmente le ayudan a nuestros clientes a conseguir más negocio. Que hacemos presupuestos personalizados. Y haz una lista de diferenciadores en bullet points. Incluye... Un chiste. Para darle un buen... Toque de humor. Vamos a ver que nos arroja. Ahí está. Ya nos arrojó otro error. Reitero. Ahorita esta cosa está tan buena... Que ya está saturado el servidor. Vamos a darle un refresh. Y vamos a darle otra instrucción. Vamos a ver que nos arroja. Ustedes compartan ejemplos. O sea, si han hecho algo para sus campañas. Para sus páginas. Coméntenlo aquí en... Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Nuestro héroe es el diseño web. Y estamos aquí para ayudar a su negocio a destacar en línea. No solo creamos páginas hermosas. Sino que también nos aseguramos de que realmente ayuden a nuestros clientes a atraer más negocio. Me gusta hasta ahí. Ofrecemos presupuestos personalizados para asegurarnos de que nuestro servicio se adapte a sus necesidades únicas. Aquí hay algunos de nuestros diferenciadores clave. Uy, diablos. Joder. No, chéquense. Experiencia. No, es que chéquense. Experiencia en diseño atractivo funcional. Optimización para motores de búsqueda. Soporte y mantenimiento continuo. Joder. Trabajo en equipo con nuestros clientes. ¿Por qué tener un sitio web aburrido cuando puedes tener uno espectacular con nosotros? Coñazo equipo. ¿Saben? Perdónenme que me emocione tanto, pero realmente esto es valioso. ¿Saben? Bueno, vamos a terminar. No sé ni siquiera cómo continuar. ¿Por qué tener un sitio web aburrido cuando puedes tener un negocio espectacular con nosotros? Chiste. ¿Por qué los sitios web no son buenos atletas? ¿Por qué los sitios web no son buenos atletas? Porque siempre están en el modo cargando. O sea, a mí me gustó el texto. Realmente, es que no puedo decir más. Me gustó. O sea, evidentemente hay que darle algo de corrección de estilo, pero ya es mínimo. O sea, aquí ya nos ahorramos horas. Me encantó. Vamos a ver el original. Este me tomó por lo menos una media hora, 40 minutos, llegar a esta idea. Diseñamos páginas web que realmente te ayuden a conseguir más clientes. ¿Por qué trabajar con nosotros? Hacemos un diseño increíble y redactamos el contenido de tu página para que sí genere ventas. Hacemos proyectos personalizados a tu presupuesto. Tu página web está en manos de expertos en marketing y ventas. Y ofrecemos atención a cliente extraordinaria. A mí me sigue gustando más. Bueno, es que los dos son buenos. Yo creo que realmente haría una prueba A y B. Y pues realmente que el público decida. O sea, lo voy a conectar a mis campañas de Google Ads. Voy a poner ambas páginas. Y vamos a ver cuál genera más prospectos. Pero realmente lo que nos arrojó ChatGPT yo considero que es contenido de valor. Que puedo afinar en cuestión de 10 minutos y enriquecer mi landing page. Entonces, equipo, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué podemos determinar de todo esto? Que ya la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí. Ya nos alcanzó. Ahora es subirse y aprovecharlo o quejarse y morir. Importante, no dejen que el robot lo haga todo. Porque si no, les reitero, nos vamos a volver vegetales en 50 años. Y bueno, ya vieron el valor de ChatGPT en este tutorial. Para que ustedes puedan crear contenido para sus presentaciones o cualquier... O para sus estrategias de marketing. Inclusive, si quisieran hacerle un poema a esa chica que les gusta. Váyanse a ChatGPT y les va a hacer algo sumamente certero. Entonces, ahí me lo presumen. Me dicen cómo les fue. Equipo, espero que esto les haya servido. Les reitero, este fue para fines de entretenimiento. Para que vean la certeza de los textos. Los siguientes tutoriales vamos a aventar los contenidos de ChatGPT. Ya para estrategias de marketing. Recuerden, yo soy Manu Martínez. Suscríbanse a mi canal. Déjenme un comentario. Nos vemos a la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias.